Para poder agradecerles todo, lo que en estos dos años, porque hoy se termina en esta primera gira, este primer concierto, este show que hemos llevado dos años por muchos países, no hay como agradecerles los mejores dos años de toda mi vida, yo creo que de toda nuestra vida. Si esto algún día se acabara, que todos esperamos que nunca sea así, pero también estamos conscientes de que las cosas tienen un ciclo, yo creo que yo después de RBD, ya lo que pase conmigo, te hace una cosita así, no importa, porque lo más hermoso del universo ya lo viví gracias a ustedes, de verdad. Y hoy quiero que cantemos una canción, tal vez por última vez en este concierto, tal vez esta es la última vez que la cantemos completa, a lo mejor y vendrán nuevas canciones y ya, y ya no la vamos a cantar, o tal vez sí, no sé, en realidad hoy no lo sé, pero... Pero gracias por encender sus luces durante los años conmigo, cantando esta canción. Porque también fue lo más hermoso que tuvo en el pasado. Y hoy les pido que encendamos esta luz, por la paz, por la libertad, por la igualdad. Por uno de mis mejores amigos que se casan en una semana y aquí está. Y por el amor, ¡álvame! Y hoy les pido que encendamos esta luz, por la paz, 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 por la paz. Esperanza, que el tiempo ya no puede ser más No me quiero por tu gran edad No me quiero por tu gran edad De donde debemos de pensar Un bajo tu corazón Va perdiendo la fe Y me quiero por tu gran edad Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del destino Y estoy reto a tu volo Sálvame del olvido Sálvame de la autoridad Sálvame del destino 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 Y tú a ver lo que da Sólo en el destino Y yo voy que con tu voz Sólo en el destino Sólo en el destino Sólo en el destino No me deja ver la palabra Sólo en el destino 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 que caer casado ya sabe que me despido Jesús fue todo el corazón, gracias